Enero 16 Querer más No codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos 20.17 Lectura adicional recomendada Romanos 7.7-25 Aunque Dios quiso inducir al ser humano a obedecer sinceramente la ley en su totalidad, la hipocresía e indiferencia de éste eran tan grandes que se hizo necesario estimularlo y presionarlo de manera más explícita para evitar que buscase algún subterfugio amparándose en la ambigüedad de la doctrina. Porque si al ser humano se le hubiera dicho simplemente, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, podría haber imaginado que la observancia formal de la ley basta para cumplir con su deber. Fue preciso, pues, que Dios entregara una admonición adicional de tal forma que los seres humanos no sólo se abstuvieran de hacer el mal, sino que obedecieran con sincero afecto de su corazón lo que se le había mandado. Pablo deduce de este mandamiento que toda la ley es de índole espiritual. Romanos 7.4-14 Explica que Dios, al condenar la codicia, mostraba explícitamente que no sólo imponía la obediencia a nuestras manos y pies, sino que también imponía restricciones a nuestras mentes para evitar que desearan cosas ilegítimas. Pablo confiesa a sí mismo que solía dormir a piena suerte engañándose a sí mismo, pero que entonces le despertó una sola palabra de la ley. Porque cuando se consideraba intachable a los ojos de los hombres, estaba convencido de ser justo a los ojos de Dios. Hubo un tiempo en que se envaneció confiando en su justicia propia y esperaba alcanzar la salvación por medio de las obras. Sin embargo, cuando admitió el significado profundo del mandamiento, no codiciarás, comprendió que, por así decirlo, la ley había cobrado vida y que él había muerto porque se consideraba un transgresor que veía la maldición segura que pendía sobre él. Meditación 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 Dios exige que cumplamos su ley, tanto en nuestros actos externos como en nuestros pensamientos interiores. Muchos de nosotros procuramos vivir una vida justa a efectos formales, pero ¿somos igual de dirigentes en cultivar la santidad de pensamiento, dado que somos incapaces de hacer eso por nuestra propia cuenta? Meditación ¿Acaso no necesitamos un salvador desesperadamente? Meditación Enero 16 No hay un solo día en que el pecado no asome su horrible cabeza y no hay un solo día en que las misericordias abundantes de Dios no sean nuevas. Meditación Existen dos fundamentos que sostienen una vida que honra a Dios. Ambos deben ir de la mano. Ninguno puede ser separado del otro. Todos los días evidenciamos la existencia de ambos. Estos son los dos fundamentos. Todavía hay pecado en ti y Dios es abundante en misericordia. Tú y yo debemos pararnos sobre estos dos fundamentos. Quitar el pie de uno o de otro es muy peligroso. Debido a que soy pecador, necesito misericordia. Y debido a que Dios es misericordioso, puedo enfrentar la realidad de mi pecado. Las palabras de Neemías 9 lo describen a todos. Les adverten Triste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Tal vez fue una palabra sin pensar, un acto egoísta, un pensamiento orgulloso, un momento de envidia, un segundo de lujuria, un acto voluntario de desobediencia, una actitud de venganza o un pequeño momento de robo. Tal vez deseaste más tu gloria que la de Dios. Torciste la verdad, caíste en la adicción o trataste de encubrir tu pecado. Todos los días evidenciamos esta realidad en nuestras vidas. Ninguno de nosotros está libre de pecado todavía. Todos continuamos cayendo con nuestras palabras, pensamientos, deseos y acciones. Admitir esto es humillante pero importante, ya que sólo cuando admitimos lo profundo y complicado que es nuestro problema, que podemos regocijarnos sobre el rescate que sólo la misericordia de Dios puede proveer. Dios no nos deja en nuestros pecados. Neemías 9 continúa diciendo, sin embargo, es dar tu compasión que no lo destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Versículo 31. Puedes tener la valentía de admitir tu pecado precisamente porque Dios es rico y abundante en misericordia. Dios es misericordioso, no porque seas bueno, sino porque eres pecador. Y él sabe que, debido a tu condición, no puedes ayudarte a ti mismo. Ser pecador significa que tú mismo eres el mayor peligro que jamás enfrentarás y que es imposible que huyas de ti mismo. Solo tienes una esperanza. Necesitas que alguien poderoso, sabio y misericordioso intervenga en tu vida y perdone tus pecados, que progresivamente te libre del dominio del pecado. Esa misericordia tiene nombre, el Señor Jesucristo, y su misericordia siempre nueva, diseñada especialmente para las batallas de cada día, para profundizar y ser alentado en Pesos 2, 1 al 10.